Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus ¿Qué tal estáis? Muy atentos a lo que está pasando en el mundo de las audiencias Mía es la venganza, la serie de Lidia Boss sigue cayendo a un 8% en este caso Seguido por Sálvame que ha caído un punto y medio Y ahora se mantienen en un 13% Por otro lado, Televisión Española sigue liderando con la promesa Amar es para siempre, se ha estancado en el 10-11% Y luego, Pecado Original y Sonsoles sigue también con datos muy sencillos del 12% Que tampoco son para tirar cohetes, hay que decirlo así Lo único que destaca es Pasapalabra con su 22% de cuota Y los concursos de Telecinco se han deshinchado al 8% Por la noche estrenó de una serie italiana tipo Misterios de Laura Que ha sacado un 7,3 La Liga de Naciones o esto que emiten en la 1 Ha tenido una prórroga que ha llegado al 15% Sin embargo, Telecinco se ha quedado con un 9 con la serie El Pueblo Y los líderes han sido más singer con un 15% En este programa de concurso de Ana Obregón Por la mañana, Aluceros marca récord Superando el 20% de cuota Y sigue siendo el programa más visto Dejando a nosotros Quintana temblando ¿Vosotros qué pensáis de los movimientos de las audiencias? ¿Qué pensáis de cómo va a ir todo? Yo creo que la novela de Liga Vos va a seguir bajando sin frenos Y se va a llegar al 6% Voy a ganar la apuesta Francisco Comentad, opinad, suscribiros Beso enorme Y suscribiros en Alazanas TV Que queda nada, nadita Quedan menos de 100 suscriptores Para llegar ya a los 100.000 Y la placa de YouTube Nos vemos